Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será adivinar el nombre del futbolista con las letras desordenadas. Podrás completar el reto con menos de 5 errores. Comencemos. Primera pregunta, ¿sabes qué futbolista es? Adivina al jugador de fútbol. ¿Qué tan observador eres? ¿Sabes la respuesta? Adivina al jugador de fútbol. Adivina al jugador de fútbol. Adivina quién es el deportista. Si necesitas más tiempo puedes poner pausa al vídeo. ¿A cuántos futbolistas reconoce? Adivina al jugador de fútbol. El jugador es. Adivina al jugador de fútbol. Pregunta número 10. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Sabes qué futbolista es? Piensa bien antes de contestar. El jugador es. ¿Adivina el jugador de fútbol? ¿Cuál es la respuesta? Si necesitas más tiempo puedes poner pausa al vídeo. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Cuántas has acertado? ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Qué tan observador eres? ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes la respuesta? ¿Cuántas has acertado? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Y qué futbolista es? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Sabes qué futbolista es? ¿Sabes qué futbolista es? Si necesitas más tiempo puedes poner pausa al vídeo ¿A cuántos futbolistas reconoces? Estamos llegando a la pregunta final. ¿Serás capaz de responderla? ¿Cuántas preguntas has acertado? Si sabes la respuesta, déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campanita.